Evening Flores de la Red de Mujeres contra la Violencia agrega que preocupa que la gran mayoría de los casos de femicidios están quedando impunes. Lo que viven las mujeres nicaragüenses es un estado de indefensión, de inseguridad y de terror porque la violencia institucional, la violencia política se ha aumentado y eso hace que las mujeres efectivamente cada día que salen a las calles a hacer sus labores cotidianas, su trabajo o cualquier otra cosa y aún dentro de su casa están viviendo múltiples violencias. El femicidio es una de las expresiones más graves pero también la violencia sexual que están viviendo los cuerpos de las niñas y las adolescentes y los femicidios en grado de frustración y otros tipos de violencia como la violencia patrimonial y económica. Hemos y reconocemos por las informaciones que nos envían las enlaces territoriales y las organizaciones de la red que hay mucha impunidad, que no están haciendo ningún esfuerzo por investigar y sancionar las distintas denuncias de las mujeres que sí se atreven a denunciar y que efectivamente quedan en impunidad también. Entonces esto es alarmante porque hay muchas mujeres que no están denunciando por toda la coyuntura y las que se atreven a denunciar muchas veces son re-victimizadas y algunas veces inclusive discriminadas. Flores insta a las mujeres que están siendo víctimas de violencia a organizarse desde los barrios para hacerle frente a dicha situación. Acerquen a un centro o una organización de los derechos de las mujeres para que también puedan recibir información de cómo ellas pueden actuar y lograr este acceso a la justicia. Tercero, hacer un llamado también a que se puedan reunir con su familia, con la gente de su barrio, de su comunidad y puedan definir algunos mecanismos de seguridad para que puedan preservar su vida, la vida de las adolescentes, la vida de las mujeres de todas las edades. Noticias 12, Darlene Tellez.